hola soy carla y esto es solo chismes el vídeo de selena gómez que se volvió viral donde aparece en estado inconveniente todo parece que a pesar de tanta reflexión a través de la música la cantante selena gómez no se encuentra de todo recuperada de su pasado la también ex actriz de disney fue filmada durante una fiesta con una copa llena y recostada en la silla la señal que estaba ebria balbuceante en el vídeo al artista se le ve muy bella como siempre pero al hablar con un compañero se le escucha incluso hasta balbucear no se le entiende claramente lo que dice realmente se emborrachó recordemos que selena gómez lanzó su tema musical perderte para amarme a modo de catarsis de lo que fue su relación amorosa con el cantante justin bieber y aunque muchos pensaban que la famosa selena gómez había recuperado la cordura y su personalidad tan característica en sus inicios en la televisión este vídeo trae dudas a algunas personas sin embargo se ha comentado que son muchas las veces que selena gómez consigue que sus publicaciones en instagram o twitter terminen convirtiéndose en virales teniendo en cuenta que la cantante es una de las más seguidas a través de las redes sociales ya que acumula más de 168 millones de seguidores en instagram y casi 60 millones en twitter por lo tanto no es muy difícil conseguir que sus imágenes lleguen a muchos como ustedes saben hay ciertas publicaciones que tienen mayor repercusión que otras como les ocurre también a otras cantantes como miley cyrus ariana grande o jennifer lópez todo lo que tenga un aire de sensualidad a raza en las redes sociales y más en el caso de la famosa selena gómez que a diferencia de hace tiempo ahora parece que ha tomado cierta línea en la que prefiere apostar por la sensualidad de una forma mucho más explícita de lo que lo hacía años atrás y lo que estaban acostumbrados a ver sus fans y es por eso que de vez en cuando protagoniza sesiones de fotos donde deja muy poco a la imaginación ahora coincidiendo con la salida al mercado de su último trabajo raro selena gómez está protagonizando algunas portadas y entrevistas que están dando mucho de qué hablar y tú qué opinas del cambio que ha dado selena gómez nos gustaría que lo escribieras en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue solo chismes yo soy carla hasta la próxima